qué tal amigos y amigas hoy día vamos a continuar a hacer nuestro segundo videojuego aquí fue donde nos quedamos ahora lo que vamos a hacer es el cofre lo vamos a arrasar donde está en la jerarquía y lo soltamos y vamos a crear también el código necesario para que el cofre cuando digamos aparezca en la pantalla se destruya cuando choque con la bala o también cuando toque el piso con esas dos condiciones vamos a hacer que el cofre se destruya entonces aquí en asset le damos clic derecho create cscript y le ponemos de nombre cofre enter entonces en cofre le damos doble clic y listo vamos a crear las colisiones ah no perdón pero primero vamos a crearle los componentes el rigidbody y el box collider bueno aquí estamos con box collider pero lo podemos escribir box y te salen las opciones escogen box collider 2d y listo porque no haya no se ve porque está en el orden del player pero vamos a darle uno ahora sí ya tenemos el box collider 2d y vamos a añadirle el rigidbody 2d que están los dos ahora sí vamos a donde está el código del cofre le damos doble clic vamos a agregarle el código con las colisiones if paréntesis el no 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 aquí no vamos a añadir el la colisión vamos a añadir otro void private void on collision 2 on collision enter 2d le vamos a cambiar el nombre a esta colisión yo siempre les pongo c1 c2 a menos que sea algo específico vamos a ponerle c1 se cree otra le pongo c2 pero en caso sólo va a ser una ahora sí c1 punto game object punto tag es igual a piso es decir si este objeto colisiona con otro que esté etiquetado como piso como hicimos aquí acuérdense que él el nivel no el el piso le pusimos de etiqueta piso no es por el nombre sino por la etiqueta el tag es de la etiqueta y entonces si se choca con algo este objeto se choca con algo que es piso se va a destruir alt 1 2 3 tenemos corchetes y ponemos destroy o sea que se destruya paréntesis this punto game object y punto y como ahora también se tiene que destruir cuando choque con la bala entonces otro if if igual c1 punto game object punto tag en este caso bala bala le pusimos no vamos a ver como le pusimos a la bala si está bien el taje espal entonces nos vamos aquí si choca con algo que se llama bala alto 1 2 3 otra vez destroy 10 punto game object punto y como claro que también cuando choque con la bala la bala también se tiene que destruir así que acá añadimos otro destroy destroy c1 punto game object le decimos que el objeto con el que ha chocado se destruye perdón aquí es el puntito y lo grabamos vamos aquí al unity y el código del cofre simplemente lo arrastramos hasta cofre lo soltamos aquí debería estar el código está todo bien ahora lo que vamos a hacer es diseñar los objetos prefabricados de nivel acá tenemos las plataformas el cofre el cofre bueno el nivel que creamos la vez pasada ahora el cofre también va a ser parte de aquí añadimos por esta parte vamos a hacer que el cofre esté a ver no sé que esté aquí pues en el nivel 1 a ver vamos a correr a ver que pasa damos play a ver ha tocado ni el suelo ni nada entonces no se destruye claro ya eso depende del diseño del nivel no vamos a ver si lo podemos destruir no entonces vamos a cambiar un poco esto pues que esté un cofre aquí y control de damos otro a ver le damos play y vamos a ver si ahora es más fácil se atraco un poco bueno ya la cosa es y listo ya estuvimos todos ok entonces vamos a borrar este cofre clic derecho dilito suprimir vamos a jalar el cofre aquí ya vamos a tenerlo como prefabricado entonces ahora voy a explicar un poco cómo va a ser la lógica de la creación de niveles aquí por ejemplo hice un diagrama lo que vamos a hacer es que el nivel que va a ser de estas plataformas la vamos a guardar en un arreglo en este caso bueno voy a hacer simplemente tres niveles para mostrar el ejemplo ustedes pueden crear muchos más vamos a hacer que el primer nivel se grabe en la posición 0 luego el segundo nivel en el 1 y en el 2 y así lo que queremos es que cuando se destruyan todos los cofres te salga un mensaje ¿no? completas el nivel presiona R para avanzar al siguiente entonces presionas R una vez que destruyes los cofres y te vas al nivel 1 y luego de nuevo destruyes todos los cofres y te vas al nivel 2 en este caso el nivel 2 es el último ¿no? y cuando acabe el nivel 2 te va a salir un mensaje ¿no? acabaste el juego presiona R para volver a empezar y ahí cuando presionas R te vas a ir de nuevo al nivel 0 vamos a Unity y vamos a crear el otro código create to script y este le vamos a poner controlador de escena también vamos a crear un objeto vacío que sea el controlador de escena clic derecho create empty rename controlador de escena lo voy a hacer nada más por acá entonces nos vamos al controlador de escena al código y le damos doble clic entonces aquí en variables públicas vamos a crear necesitamos el saber cuantos cofres hay en pantalla también para que se reinicie ¿no? el nivel mejor dicho avance entonces ponemos public int cofres cofres en pantalla punto y coma necesitamos también ¿por qué salió esto? esperaba ah no perdón esto no va aquí acá arriba ahora necesitamos el arreglo public dem object abrimos llaves que es alt 91 nivel prefabricado nivel prefab necesitamos también un índice para que nos dé el nivel private int índice de niveles y también necesitamos ahora el objeto en sí ¿no? el objeto nivel private game object objeto nivel esto va a servirnos para poder instanciar el nivel que corresponde entonces aquí nos vamos que obviamente cuando va a iniciar el juego el índice de niveles va a ser cero y vamos a iniciar bueno vamos a grabarlo primero entonces aquí en unity el código de controlador de escena lo tenemos que arrastrar al controlador de escena y lo soltamos vamos a crear vamos a crear dos niveles vamos a crear dos niveles es en nivel prefab acá el el size le vamos a poner dos vamos a crear tres entonces el este nivel este nivel lo vamos a arrastrar pero vamos a modificar un poco que sea no está bien que esté con uno ahí vamos a coger y lo arrastramos a esta parte ya tenemos nuestro primer nivel ya tenemos nuestro primer nivel el de aquí ya lo podemos borrar suprime y vamos a crear el segundo simplemente lo arrastramos no 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 lo duplicamos control D y se duplica el nivel 1 bueno en este caso vamos a cambiar de nombre para que este sea rename 2 y ahora control D tenemos los tres niveles ahora lo vamos a modificar un poco rápido no más entonces nivel 2 le damos a apply y ahora cambio ya podemos borrar el de aquí y vamos a modificar un poco el nivel 3 también ya aquí tenemos el nivel 3 otra vez lo borramos porque ya lo tenemos instanciado con suprimir o le podemos dar clic derecho a borrar ya entonces tenemos eso ahora sí podemos seguir con el código entonces el índice nivel 0 o sea el primer nivel con el que empezamos y aquí le vamos a dar objeto nivel es igual a instantiate para instantiate para crear el nivel prefabricado paréntesis nivel prefab nivel prefab y el índice le tenemos que dar ¿no? alt 91 que va a ser índice de niveles punto y coma objeto nivel va a ser no perdón objeto nivel punto transform punto set parent this punto transform es decir que cuando cree el nivel que en este caso es el 0 sea un objeto hijo del donde se encuentra el código es decir donde cree donde está el controlador de escena lo cree en esa jerarquía no queremos que lo cree fuera ¿no? le damos a dar play a ver cómo va object you want to initiate is null a ver qué pasó ah ya es que no lo hemos arrastrado es decir creamos el 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 arreglo pero no hemos añadido los los objetos que van ¿no? nivel 1 es elemento 0 nivel 2 elemento 1 nivel 3 elemento 2 le damos a dar play a ver choca el suelo se destruye creo que está un poco desbalanceado ¿no? va a empezar y se va a caer entonces simplemente lo lo modificamos por el peso entonces vamos a nivel 1 y vamos a duplicar el cofre ponemos uno por acá le damos a play lo borramos y le damos a dar play ahí creo que sí va a estar bien ajá eh bueno vamos a crear el texto ¿no? para esto nos vamos a jerarquía y clic derecho le damos a UI text ajá acuérdense que cuando creamos un un texto en esta pantalla no no va a salir para modificar por más que estén en escena simplemente le dan doble clic a canvas y les va a crear ahora la ventana que está añadida digamos es un adjunto a la cámara que están porque crea uno afuera de la digamos de la cámara porque este no tiene muchos objetos pero cuando estén creando juegos más complicados y tengan muchos objetos aquí cuando creen el texto va a ser un poco difícil estar interactuando con ambos ¿no? digamos por aquí va a haber un texto y tienen que estar dando clic clic hasta que seleccionen uno ¿no? pero con esta opción es más fácil simplemente se tienen que dar la perspectiva saber la perspectiva de dónde lo van a colocar lo tenemos que mover que aparezca por acá por ahí está bien le damos a cambiar el color seleccionamos texto cambiamos el color a blanco más o menos por aquí le damos a cambiar el color a 30 30 creo que está bien de aquí bueno ahorita no importa lo que está en el texto lo que sí en canvas acuérdense en render mode no perdón no en modo de escala que no esté en pixel size que esté en constant physical size nada nada teníamos que haber hecho eso primero bueno no importa lo modificamos ahí acá porque 30 está vamos a checarlo un poco 20 25 ya a ver si tenemos ah hemos creado el controlador de escena vamos a ordenar un poco esto obviamente la cámara está estar aquí el fondo el piso también el controlador de escena el cañón listo ah y la plataforma también ya y el texto sí que está afuera ahora vamos a sacar el código para que cada vez que el contador de de cofres esté en cero se llegue a aparecer el mensaje de que cuando apretando r se llega al siguiente nivel entonces nos vamos a al código vamos a crear algunas cosas primero aquí nos vamos a using unity engine escribimos using unity engine punto UI user interface interfaz del usuario ahora vamos a crear algunas otras variables el texto no public text text vamos a poner texto de juego y ahora aquí en void update vamos a tenemos que definir el objeto del tesoro donde está lo creamos aquí así cofres en pantalla tenemos que definirlo no o sea ponerlo que cuando digamos se crea el el nivel el cofres en pantalla sea el número de cuantos cofres están en pantalla entonces para esto nos vamos a escribimos aquí en void update cofres en pantalla es igual esto lo va a correr en cada cuadro aquí acuérdense que solo lo corre cuando inicia el nivel aquí lo va a correr en cada cuadro del juego cada cuadro es una unidad de tiempo mejor dicho un cuadro es una unidad de tiempo 60 cuadros hacen un segundo así que cada fracción de segundo va a estar corriendo este código dis.get component no get component in children sería porque va a ser un objeto hijo get component children el objeto el objeto bueno no en este caso el como le pusimos cofre pues cofre punto len no vamos a cargar porque no sale ah faltó acá poner punto y coma no perdón paréntesis ahora sí punto len acá hemos puesto que va a sacar el cofre en pantalla va a sacar el componente de un objeto hijo de controlador de escena que en este caso es cofre y que componente va a sacar el len que simplemente cuenta cuantos hay en pantalla ahora el texto de juego en sí entonces texto de juego punto text es igual vamos a crear nivel nivel el nivel o sea entre comillas entre comillas más abrimos paréntesis índice de niveles índice de niveles más uno más para tener un orden ah porque escribí esto para que el texto de juego cuando inicio sea nivel cuando empieza acuérdense que en los arreglos el primer espacio es cero no es decir en el espacio cero va a estar el nivel uno por esto escribimos que cuando escriba el texto nivel en vez de cero sea uno o sea cero más uno uno y aquí otra vez comillas el al 92 es para el as inverso ponemos en el as inverso n es para que escriba en una línea abajo no es porque le estoy dando enter en esta parte es que va a escribir abajo de donde está el nivel no 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 tiene que escribir esto slash n y bajo un reglón si no por más que esté aquí y no se tenga slash n va a estar al costado del uno así que bueno slash n vamos a dar la indicación no destruye todos los cofres creo que para tener un orden yo escribo más o menos así más abrimos comillas iguales las 92 n cofres restan restantes los puntos espacio acá falta de espacio también más el objeto objeto no objeto no cofres en pantalla cofres punto y cof a ver vamos a guardarlo de aquí en el co ahora nos va a pedir seguro el 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 texto ajá texto de juego donde está el texto aquí y lo arrastramos y ya vamos a correr como va ahí está nivel 1 destruye todos los cofres cofres restantes 2 vamos a destruirlos no sé listo en lo que sí está un poco grande pero la letra vamos a cambiarlo cuánto era 25 vamos a hacer que sea 20 ahora vamos a darle play aunque ese color vamos a cambiar el color amarillo está un poco está negro sí, ahí está combina mejor ya ahora vamos a crear el código para cuando apretemos R bueno en primer lugar cuando los cofres ya no hay ningún cofre tiene que aparecer un mensaje nuevo entonces vamos a vernos aquí if cofres en pantalla cofres en pantalla es igual a 0 alt 1, 2, 3 entonces el texto de juego punto text es igual a cambiamos pues completaste el nivel vamos a hacerlo aquí de frente alt 92 n para que lo que siga aquí aparezca en la línea de abajo vamos a ver con signos de admiración completaste el nivel presion n presione r para el siguiente nivel punto y coma y obviamente que cuando los cofres estén es decir cuando ya aparece este mensaje queremos que el cañón deje de disparar por qué pasa esto yo he probado que digamos igual podíamos ir disparando cuando acababa el nivel y apretamos r mejor dicho que se destruyan todas las balas porque si apretamos r y sigue el nivel y a veces digamos la bala está por aquí y apretamos r y por aquí estaba el cofre o por aquí estaba el nivel y va va a destruirlo de frente o va a hacer que el nivel aparezca cayéndose por eso hasta que no aparezcan nuevos cofres entonces no podamos disparar no podamos crear balas eso es lo que vamos a hacer entonces destroy gameobject punto find with ahí está find with ahí está destruimos todos los que tengan esta etiqueta eh bala listo cerramos otra vez paréntesis punto y coma aquí colocamos if ni no índice de niveles índice de niveles es igual a nivel prefab punto length enter menos uno ahorita voy a explicar bien esta parte alto 1 2 3 que va a pasar va va igual a crear un texto de juego lo copiamos control c control b y le vamos a cambiar algunas cosas el t completaste el juego presiona r para volver a empezar aquí pueden colocar otro mensaje no gracias por jugar el juego pero bueno para este ejemplo vamos a colocar así ahora en esta parte lo que hice fue que si el cofre el número de cofres está en 0 y el índice de niveles es el tamaño del arreglo recuérdense que el arreglo el arreglo el arreglo el arreglo tenía 3 de de tamaño no aquí en unity aquí el tamaño del arreglo es 3 pero acuérdense que el el índice es diferente el índice empieza con 0 0 1 2 es decir el máximo índice de un arreglo de tamaño 3 va a ser 2 por eso fue que creamos este código cuando los cofres sean 0 y el índice de niveles es igual al al tamaño del arreglo menos 1 es decir en este caso todo esto va a ser 3 menos 1 2 es decir cuando llega al último nivel no queremos que salga completarse el nivel presione R para el siguiente queremos que salga completaste el juego y lo que va aquí y bueno esa era la explicación de esta parte ahora vamos a seguir con el la parte del código cuando apretemos R esa parte del código lo vamos a crear dentro del condicional cuando estén los cofres en 0 entonces if input punto get hitdown paréntesis comillas R al 123 y bueno acá va a pasar dos cosas apretamos R y uno va a ser para ir al siguiente nivel y el otro es que cuando acabemos el juego regrese al nivel 1 entonces vamos a crear primero cuando cuando ya reiniciemos el nivel es decir si apretamos R y también el índice de niveles es igual a nivel prefab punto length menos 1 como fue que explique en esta parte que va a pasar aquí 1 2 3 destroy objeto nivel punto y coma va a pasar que el índice de niveles otra vez se vuelva a 0 para que reinicie desde el primer nivel y ahora vamos a copiar esta parte control c control c control b y va a crear el nivel pero en este caso solo necesitamos el primer nivel es decir el que está en la ubicación 0 y lo mismo else es decir si el índice de niveles todavía es menor que el tamaño del arreglo alto 1 2 3 que va a pasar va a pasar lo mismo solo que aquí el índice de niveles va a crecer más igual 1 punto y coma y aquí va a ser el índice de niveles y listo creo que con eso ya está todo vamos a probarlo lo guardamos vamos al juego y le vamos a dar play creo que ya todo debería estar bien a ver vamos a destruir el nivel 1 completaste el nivel podemos disparar balanzo presionamos R y si ahora está el cofre el nivel 2 destruimos los cofres listo ahora tenemos el último ya completaste el juego a ver si listo regreso al nivel 1 que es el que está acá ahora lo único que falta es exportar nuestro juego como aplicación para esto nos vamos a file build settings y aquí unity nos muestra en qué plataforma podemos exportarlas en cualquiera de esta lista para pc android playstation xbox por default te viene todo instalado para poder exportarlo como aplicación de pc si quieren exportarlo como archivo de android por ejemplo te va a pedir que instales el módulo bueno que lo bajes y que lo instales y bueno acá seleccionamos acá seleccionamos pc mac y dinos para exportar el archivo como aplicación y le damos build nos va a pedir donde que deseamos instalarlo bueno que pase el juego yo creé esta carpeta que se llama juego 2 y le damos seleccionar carpeta aquí va a empezar a transformar todo el proyecto al archivo de pc y una vez que termina automáticamente les va a abrir la ventana bueno la ventana con la ubicación de donde pusieron que se instale el juego bueno que lo exporte y aquí ya tienen el archivo simplemente le dan doble click y le va a salir estas opciones si desean que sea pantalla completa o en ventana y la resolución y bueno le dan play siempre recomiendo que prueben el juego una vez que lo terminan para descartar cualquier error que tengan y aquí ya se va a ya tienen es exactamente como creamos el juego solo que lo tienen como aplicación y bueno con esto llegamos a la parte final de este juego ya lo terminamos si están interesados en este tipo de temas les invito a que se suscriban al canal ahí van a encontrar más videos y próximamente igual voy a seguir subiendo otros proyectos donde vamos a estar aprendiendo cosas nuevas con el programa unity y cualquier comentario duda o sugerencia por favor escríbanla yo voy a responder en la brevedad nada más creo que eso es todo como siempre que tengan un excelente día adiós